El aeropuerto Alfonso López Ayupar, 13 de marzo, 10 y 21 de la mañana. Una avioneta cayó, desconozco cómo fue, pero aquí está, en el suelo la avioneta, los bomberos del aeropuerto, controlando la situación, exclusivo para Candela Viva. Estoy acá desde el aeropuerto. Bueno, aquí un accidente con una avioneta. No sé qué novedad hubo, si accidente o qué, porque estoy acá, afuera de la pista. Ahí llegaron los bomberos del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Esto acabó de ocurrir, ahorita, Kike. Hoy, 13 de marzo del 2023, aeropuerto Alfonso López, un accidente con una avioneta. Al parecer, no hay herido. No sé qué pasó realmente. Lo que sí sé fue que se accidentó la avioneta. Ahí tiene HJ-497. Ahí van los bomberos con extintores. Pero, ajá, no sé, porque no hay incendio. Esto es para Candela Viva, Kike. Ahí están los bomberos. Controlando. Pero no, al parecer, todo está bien. Solo daños materiales.